Emma Coronel volvió a sorprender a sus fans en redes sociales y es que apareció cantando un corrido de su esposo el Chapo Guzmán. Haciendo tremendo alboroto entre sus fans, pues en más de una ocasión la han querido ver cantando un tema del famoso capo. La canción que cantó la reina de belleza se llama Un Minuto, y es interpretada por Traviesos de la Sierra, Diego Sierra y Los Penis, la cual es muy popular en YouTube contando con más de un millón de reproducciones. En la grabación se puede ver a Emma Coronel aparentando hablar por teléfono y en otro ángulo se ve una imagen del Chapo Guzmán con una corona, pues como algunos saben hay cuadros en su honor los cuales están a la venta en el mercado. Recordemos que la mujer originaria de Durango sorprendió a sus seguidores después de pintar su cabello de rubio, dejando el negro que la caracterizó durante bastante tiempo y aunque muchos quedaron fascinados con su look, otros prefieren verla con su antigua imagen. El blog del narco. Arroba Mundo Narco Com. Video en donde Emma Coronel aparece cantando corrido del Chapo Guzmán. Video insertado. 150. 14-11, 27 de mayo de 2020. Información y privacidad de Twitter Ads. 25 personas están hablando de esto. Emma Coronel es toda una celebridad, ya que más de una mujer desea vestirse como ella, incluso se lo han hecho saber cada que acude a los juicios del Chapo Guzmán con sus lujosos outfits e imponentes gafas. Por si fuera poco siempre se le ve acompañada con un equipo de seguridad para evitar las preguntas de la prensa quienes desean saber más detalles del juicio del Chapo Guzmán. Te puede interesar, el día que el Chapo y su socio El Mayo Zambada mandaron a levantar al travieso Arce. Cabe mencionar que otros curiosos desean conocer más a fondo la vida de Emma Coronel quien es de nacionalidad estadounidense, pero vive en Sinaloa, con su familia, pero se podría decir que la mayor parte del tiempo ha estado en Estados Unidos para estar al pendiente de su marido. Más información en el blog del narco punto com.